Hola, yo soy Aranza, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Por qué en mi cama? Ahí dice Aranza Y le cuento porque la A minúscula, que tiene una corona Mayúscula La A minúscula Mayúscula Mayúscula Tiene una corona ¿Por qué tú eres una princesa? No, porque soy una reina de la escuela, de la amor y la amistad Ah, que eres una reina Ahora tú, ¿cuál es tu comida favorita? Aguacate, con arroz y pollo ¿Verdad? ¿Y cuál es tu jugo favorito? Jugo de guayaba ¿Y tu fruta favorita? Juga verde, manzana verde Y también Y también Mango Mango, guau Ajá, ¿y cuál es mi jugo favorito? Y también el cambul Ah, ¿te gusta el cambul? También naranja Naranja Mandarina Ajá Y... ¿Y la lechosa te gusta? ¿Cuál es mi fruta favorita? ¿Mi jugo favorito? Lechosa Naranja Durazno ¿Y cuál es mi fruta favorita? Lechosa Patilla Patilla ¿Cuál es la otra de mis favoritas? Mandarina Mandarina ¿Y cuál es mi comida favorita? A ver si sabes Aguacate Ay, ya sé, ya sé Amor ¿Cuál es tu color favorito? Ah, morado ¿Y el mío? Morado Ajá Somos gemelos ¡Ah! Ajá ¿Qué? No, mamá Está tu nombre ¿Y tu papá? Mi papá Le gusta comer Cosas gigantescas ¿Sí? Por eso es que está gordito, ¿verdad? Sí Mi madre Come mucho, ¿verdad? Y se mete ¿Qué hace tu papá con la comida? Ah, no Pues de un moldico grandote ¿Sí? En la hamburguesa Cuando compramos Papas fritas Él hace Un moldico grandote De este tamaño ¡Aaah! ¿Y tú también? No, yo la hago de así ¡Aaah! Le llego de esta mitad Y mi papá de esta mitad ¡Ja, ja, ja! Porque tiene la boca muy grande, ¿verdad? Sí Mira, mi papá Yo de esta mitad, ¿verdad? Ajá Y mi papá ¡De esta mitad! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora?